Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Que tengan buen día. Esta historia la escribió Sandy Sánchez. Y bueno, dice, ¿qué habría sucedido si Anthony no hubiese muerto ese día? Por Sandy Sánchez. Si eso se descontrola, chicas, ustedes me apoyan. Un abrazo. Si llega la chica Sandy Sánchez y me dice, oye, sin embargo, no quiero que esté mi historia, yo la quito. No hay ningún problema. Aquí está la historia de Sandy Sánchez. Y si Sandy Sánchez me estás escuchando, bienvenida. Y si quieres y gustas, puedo leerte más historias. Capítulo 1 Anthony, ¿dónde estás? Ese día en la presentación de Candy como parte de la familia Andry, se llevaría a cabo una cacería de zorros. Un evento donde se reunía la alta sociedad para hacer alarde de sus habilidades de asesinos con los pobres animalitos. O al menos eso era lo que pensaba Candy. De tal acontecimiento. Candy no podía sacar de su mente a una divina advirtiendo un desenlace fatal cuando fue con Anthony al pueblo. Desde entonces, sería por su gestión o demasiada imaginación, ella sentía una opresión en su pecho. Al mismo tiempo deseaba fervientemente que ese día pasara sin ningún percance, haciendo a un lado cualquier presagio o pensamiento de desgracia. La carrera por la cacería de zorros comenzó. Anthony deseaba lucirse delante de Candy, que ese día, por cierto, lucía hermosa en su aduendo de jinete. Llevaba el caballo recogido, el cabello recogido en una coleta sencilla, y el pantalón se ajustaba mucho a sus formas femeninas que empezaban a cambiar con la adolescencia. —Sabes, Candy, quiero ir contigo a la colina Pony. Te prometo que un día iré contigo. He estado recordando sobre lo que dijiste acerca de tu príncipe. Creo que tengo idea de quién se trata. Cuando yo era muy pequeño había un chico... Él siempre estaba junto a mi madre. Pero por alguna razón él no convivía conmigo. Cuando yo llegaba, él se iba. Y por ser yo tan pequeño, no le presté atención a eso. —¡Hasta ahora que lo mencionas! Era muy parecido a mí. Hasta podría haber sido mi pariente, ¿no crees? —¡Candy! En ese momento Anthony emprendió el galope para atrapar y cazar un zorro, que estaba tentadoramente cerca. —¡Anthony! —gritó Candy con un tono de desesperación y terror, al ver que Anson iba demasiado rápido. Lo que ocurrió después fue grabado por la mente de Candy como en cámara lenta. Elisa había observado a lo lejos como Candy y Anthony. Se habían apartado del grupo y en su afán de no dejarlos solos y de querer todo el tiempo, la mirada y atención de Anthony. Decidió espiarlos a la distancia cuidando y no ser descubiertos. En algún momento, por su campo de visión, apareció un zorro. Y pateando fuertemente con sus salones, a su caballo lo hizo emprender la carrera hacia el pequeño animal. Anthony también iba detrás él. Y ahora Elisa se encontraba en su trayectoria. Los caballos iban muy rápido. Y aunque trataron de evitar la colisión, Candy vio como Anthony era expulsado por lo alto de su silla de montar. Y Elisa se perdía entre las patas de las bestias que acababan de encontrarse. —¡Anthony! —gritó desesperada sintiendo que se le iba el aliento, sus piernas no le respondían. Se volvieron torpes y pesadas. Ella corría hacia Anthony. Y parecía una eternidad llegar a él. Encontró a Anthony inmóvil inconsciente también. Anthony estaba inconsciente. —¿Por qué? —le habló tratando de hacer que reaccionara. Lo movió y hasta lo sacudió en su desesperación por verlo despertar. —¡Anthony, por favor! ¡No me hagas esto! ¡Despierta! Lloraba amargamente. Después Anthony no volvía en sí. Candy ni siquiera pensó en Elisa. Al ver el estado en el que se encontraba Anthony con lágrimas en sus ojos y corriendo tan rápido como podía, gritaba y movía sus brazos a todo lo alto para que alguien llegara a ayudar. Los primeros en verla fueron unos caballeros de la familia Grant. Inmediatamente fueron hacia ella y galoparon hacia donde Candy les indicó. —¡Mira, Archie! ¡Es Candy! —dijo Styr. —¡Algo sucedió! Archie, sin contestar, se dirigió a todo galope hacia donde se encontraba Candy ya sin fuerzas asustada y, a punto de colapsar por la impresión, Candy los veía acercarse a la vez que se le dificultaba la respiración. De repente todo le dio vueltas. Comenzó a ver todo a su alrededor de color azul oscuro, luego negro y luego nada. Desperto en su habitación junto a ella fue su fiel Dorothy, preguntando, —¡Señorita Candy! ¿Se siente usted bien? No se levante tan deprisa. ¿Sufrió un desmayo? Candy se encontraba confundida ya era de noche cuando despertó. A lo lejos alcanzó a escuchar en llanto e improperios palabras que en esa casa y en esa familia nunca habían pensado escuchar. De pronto recordó y dando un vuelco, su estómago preguntó en un grito. —¡Ansoni! Dime, Dorothy, ¿dónde está? ¿Cómo está? No tuvo en la mucama oportunidad de responder, pues iban entrando Estir y Archie a la habitación de la Shigisha. —¡Ansoni! ¿Dónde está Anthony? ¿Por qué no está con ustedes Estir y Archie? Dígame, por favor, que se encuentra bien. Candy habló con Archie. —¡Candy! —habló Archie. —No deberíamos estar aquí, ya que no es apropiado estar en tu habitación, y menos a esta hora. Pero queremos que sepas que Anthony ya está mejor. Tomó un golpe muy fuerte, pero para nuestra buena fortuna, uno de los caballeros que asistieron a la cacería de zorros es médico. Candy. Anthony. Anthony se golpeó la cabeza, pero a pesar de que perdió el conocimiento, está fuera de peligro. Por eso estamos aquí. Es importante que lo sepas. Ahora no nos retiramos y la tía Elroy se entera nos manda a la horca todos juntos mañana a primera hora. Ella diría algo como, —¡Ustedes! ¡Uy, coño! ¡Dios mío! —Candy. Vete a la horca, querida. Vete a la horca. ¿Quieras o no? —Eso diría la tía. —Candy. Dijo Estir. —Es verdad lo que dice Archie. Es hora de irnos. —Si no ocurre una tragedia, hoy en la tarde ocurrirá en esta habitación si la tía nos descubre. —Sí, dijo Candy. —Pero antes de que se vayan, díganme. —Elisa. —¿Qué pasó con ella? —¿Cómo está? —Elisa. —Verás, ella no salió muy bien librada de esto, Candy. —Pero no te preocupes, ya mañana te platicaremos con más calma. Contestó Estir mirando a Archie, quien de inmediato bajó la mirada. —Sí, Candy. Está viva si es lo que quieres saber —dijo Archie. —Pero mañana te daremos un informe detallado de lo que ocurrió mientras tú te desmayaste. Ahora nos retiramos, hermosa damita. Estir miró a Archie con un gesto de incredulidad. De pronto esas palabras le habían sonado como un coqueteo. Archie besó tiernamente una de las manos de Candy y dijo —Hasta mañana, querida Candy. —Primero, lo primero que haré al levantarme será buscarte. —Descansa y sueña conmigo, gatita. —Archie intervino a Estir. —Mejor vámonos antes de que comiences a declararte poesía, Candy. —Ella tiene que descansar. A la mañana siguiente, sintiendo sus fuerzas por demás renovadas, así como furia regidora de su estómago a causa del hambre, Candy se levantó de su cama y se estiró brincando de la alegría. —¡Hurra! ¡Hurra! —gritaba contenta. —Todo está bien. No hay maldición que se cumpla por decreto de una bruja si Dios está con nosotros. Anthony se dijo para sí misma. Irá a visitarlo a su habitación. Dorothy, al escuchar la algarabía del cuarto de Candy, acudió y me dime a... —¿Ah? —Dime, Dorothy. —¿Mía, mía? —De inmediato, para ver qué ocurría. —¡Candy! —Señorita Candy, ¿qué sucede? —Ha gritado demasiado fuerte y Madame Elroyd ha manifestado rotundamente que no quiere ningún ruido. Ella dijo algo como así. —¡Dígale a esas sabandijas que no me hagan ruido, que quiero dormir en paz! —¡Quieres o no! ¡Oh, me paro de aquí! ¡Dios mío! ¡Cojo lo primero que encuentre! —Eso dijo la tía. —Digo paciente en voz baja la amable Dorothy. —¡Ay, Dorothy! ¡Es que estoy tan feliz! Antonio está a salvo. Después de que ese accidente tan brutal que ocurrió ayer, los ojos de Candy comenzaron a nublarse. —¡Es solo recordarlo! Mi corazón se estremeció, Dorothy. Si algo le hubiera pasado a Anthony o a Steve o a Archie, no lo habría soportado. Ellos son mis familias. Son quienes se han preocupado por mí y me han dado su apoyo, aún en contra de los Ligan. Por eso agradezco a Dios que todo haya quedado en un mal recuerdo, si tan solo no se hubieran festejado esa carrera. —¡Oh, Dorothy! ¡Es mi culpa! Si no se hubiera realizado esa absurda cacería para presentarme como nuevo miembro de los Andry, nada de esto habría sucedido. —¡Calma, señorita Candy! ¡Calma, por favor! —¡Tú lo has dicho! Gracias a Dios todo ha quedado en un mal recuerdo. No debes culparte por ningún motivo. Vamos, la tina ya está preparada para que tomes un baño. Y me señales qué quieres vestir hoy. Hay dos caballeros esperando por ti para desayunar. —¿Me están esperando y yo aquí tan descompuesta? —¡Oh, Dorothy! Ayúdame a estar lista lo antes posible, por favor! —dijo Candy, ansiosa por ver a sus queridos amigos, pero en especial a Anthony. —Dorothy, ¿crees que pueda ver a Anthony? Necesito verlo, tomar sus manos y hacerle saber que estoy con él. —preguntó Candy. —No lo sé, Candy, pero trataré de ayudarte para que entres en su cuarto. —Eso sí, debemos evitar que Madame Elroy se dé cuenta. —¿Tú sabes cómo se puede poner ella? —¿Cómo se pondría? —¡Dios mío! ¿Qué está haciendo aquí con Anthony? —¡Uy! ¡Páseme la escoba! ¡Páseme la escoba, Dorothy, que la voy a agarrar a... —No, no, no, no. Eso pudo haber sucedido. —No, no, no, no. Tú sabes cómo es ella. Es mejor evitar que pase eso, ¿no? —Sí, sí, no, no. Mejor que la tía Elroy no se entere de que estoy en la habitación de Anthony. —Lo sé, Candy, pero trataré de ayudarte para que entres en su cuarto. —Eso sí, debemos evitar que Madame Elroy se dé cuenta, porque si se entera habrá problemas. —De acuerdo, asintió Candy. Después de ponerse de pie los dos jóvenes y recibir a Candy para almorzar, no pudieron dejar de percibir la angustia de ella. Steve comprendió que todo era debido a que Candy no había tenido oportunidad de ver a Anthony. La plática llegó un momento incómodo cuando Candy preguntó por Elisa. —Archie, si mal no recuerdo, dijiste que hoy me darías un informe detallado sobre Elisa. ¿Qué sucede con ella? ¿Qué es lo que ocultan? Miró uno de los rostros serios de aquellos jóvenes que ya miraban el mantel. O jugaban con la cuchara del té. O tamborileaban sus dedos en silencio tenso en aquellos cuestionamientos. —Candy, contestó Archie, sucede que Elisa no va a tener recuerdos nada gratos del accidente de ayer. —Te lo diré, pero quiero que conserves la calma y que por ningún motivo te sientas responsable de lo que ocurrió. Hoy escuché sin querer cuando pasaba por la puerta de tu alcoba como le decías a Dorothy que todo esto era tu culpa y no es así. El día se encuentra seriamente lastimada de su cara. Cuando se dio el choque con Anthony quedó atrapada debajo de su caballo, las personas que llegaron a ayudarla sacaron viva. Pero muy lastimada. Tan es así que ella no pudo quedarse en la mansión a atenderse. Tuvo que ser ingresada a urgencia de un hospital. Ella tiene una herida en el rostro muy grande, al parecer por una de las herraduras de alguno de los caballos. La cicatriz que le quedará en el rostro le dejará el recuerdo de la cacería de zorros para toda su vida. Archie exclamó, Candy a manera de regaño, no creo que sea la manera de hablar sobre un accidente tan penoso para Elisa. Estoy de acuerdo contigo, Candy, opinó Steele. Pero tampoco olvidemos que Elisa se ha encargado de hacerte la vida imposible. Y eso, mi querida Candy, disminuye bastante la pena que podamos sentir por ella. Archie dijo mirando a Candy y tomando su mano. No importa cuántos esmeren Elisa y Neil por hacer enfadar a Candy, mientras yo esté cerca de ella, no permitiré que nada, que no le hagan ningún daño. Ahí estaba nuevamente un sutil coqueteo de Archie para Candy. ¿Sería que estaba tomando ventaja de la convalescencia de Anthony para acercarse a la chica? No, su hermano no era así, pensó Steele, pero por si las dudas, lo aclararía con él.